El ministro de salud, Rodolfo Rocavado, informó que desde la gestión 2005, el incremento en el presupuesto de salud en el país ascendió siete veces. El titular de esta cartera manifestó que hasta la gestión 2005, en gobiernos neoliberales, sólo se invertía alrededor de 300 millones de bolivianos. Sin embargo, hasta la gestión 2018, se incrementó las inversiones a más de 1.200 millones de bolivianos. Estas inversiones fueron parcialmente para la otorgación de nuevos ítems en salud para profesionales, médicos, enfermeros y otros. Hizo referencia además a que en la gestión 2005 los ítems sólo llegaban a 15.000, cuando hasta la gestión 2018 llegan a 32.000 ítems. Además de la construcción de hospitales, que en la gestión 2005 sólo se registró 2.700. En 12 años, el gobierno del presidente Evo Morales se incrementó a más de 1.000 hospitales, llegando así a 3.700 hospitales a nivel nacional de primero y segundo nivel. Las políticas adoptadas por el gobierno nacional además lograron reducir las tasas de mortalidad infantil a más del 50% y la materna a más del 90%. Se prevé además que con esas políticas se llegue a abastecer de nuevos hospitales. El gobierno nacional tiene proyectado una inversión superior a los 140 millones de dólares, además para la construcción de tres centros de salud de medicina nuclear.